Mi nombre es Raúl Arencilla Fajardo, soy opositor durante mucho tiempo al régimen de Fidel Castro, es preso de conciencia. Conocí a Orlando Zapata desde hace mucho tiempo en Cuba y participé con él en muchas actividades políticas. Orlando Zapata cayó detenido el 6 de diciembre del 2002 en la barra del auto, cuando trabajaba junto a otros opositores en la organización del Club Amigos de Derechos Humanos, un proyecto iniciado por el Dr. Bici. Zapata Tamayo era un hombre teórico y práctico de la lucha cívica no violenta y expresó con su valor heroico e inteligencia lo más difícil de realizar en la resistencia pacífica, en su acción directa, la huelga de hambre hasta la muerte para alcanzar sus objetivos de libertades básicas. Y con su magnánimo alto se igualó a los grandes héroes de nuestra paz. Zapata Tamayo ha tenido que sufrir una doble porción de esta cruel discriminación por sus ideas humanistas y por ser una persona de la raza negra. Fue un buen cristiano, un enérgico activista por los derechos humanos, un prisionero de conciencia y un gran constructor en su vida y tomó sus instrumentos de trabajo, la plomada de la cuchara, y comenzó a edificar con inteligencia el suntuoso templo de la libertad. Y entonces, ese es lo que ha mantenido, y le digo que he recibido galletas, he recibido patadas, he recibido tortura viva, ¿me entiendes? Y yo le expreso ahí constantemente, yo me mantengo predicando el evangelio de la libertad, porque hoy nosotros estamos predicando dos libertades. La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, desgraciadamente, hay un ateísmo, y es debido a esas mismas persecuciones, a la iglesia, a los fundamentos que predicamos, el evangelio cristiano y el evangelio de la libertad, ¿me entiendes? De 11 millones de cubanos que temen expresarse, por miedo a ser más encarcelados de lo que es, y en nombre de ellos lo expresamos nosotros. La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, que usted sabe que en nuestro país, La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, que usted sabe que en nuestro país, La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, que usted sabe que en nuestro país, La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país,locciones, la libertad cristiana, que usted sabe que en el país, La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, y el pueblo de uttermentáños de las oraciones clearas, I try and sleep at night I can only dream in blood The outside world is black and white With only one color dead Oh, because, because, because Oh, because, 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 because You learn my job, you learn my job Your mind is dead, your mind is dead Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You can blow all the candle But you can't blow all the fire Once the flame begins to catch The wind will blow the fire Oh, oh, because, 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 because ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!